El instinto de un león fue captado en un zoológico de Japón cuando intentó cazar a un niño de dos años. Fíjate, el león detectó al menor y se lanzó contra él cuando le dio la espalda. El vidrio obviamente evitó la tragedia. El video ha sido compartido por miles de cibernautas que ya viralizaron el video. ¡Ándale! ¡Qué miedo! Imagínate como papá ver esa escena. Sí, sí, sí. Hasta se me enchino la piel.